¡Uy! ¡Uy! ¡Le di! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡No, no, no! ¡Tú no puedes escapar! ¡Oh, sí! ¡No! ¡No llego! ¡Hola, amigos! ¡Soy ProFight! ¡Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal! ¡Estamos aquí de vuelta con Pokémon Unity! En el vídeo de hoy vamos a estar jugando con el Pokémon Mimikyu, por supuesto, así. Y ya que, gente, en la penúltima actualización, y digo penúltima porque hace poco sacaron una actualización de que bucearon a mi Oscarada, pero eso no es que nos importe mucho. Lo importante, mis queridos y queridas, es que a Mimikyu, como todos suponíamos ya, lo han nerfeado, efectivamente. Le nerfearon el cara Antonia, haciendo de que ahora tenga menos cooldown. Hombre, sí es verdad que puede ser un nerfeo que, hombre, puede decir, vale, a lo mejor se nota, pero como todos ya sabemos, pues, no es que vaya a tener mucho impacto, digamos, en Mimikyu. O sea, va a tener impacto como tal, porque le han añadido dos segundos de cooldown, que me parece que no, pero en realidad es tiempo, así que... O sea, en parte, como tal, sí afecta, pero hasta que punto, la pregunta, gente, hasta que punto. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el vídeo de hoy, así que, bueno, vamos a ir por aquí, por ahora aquí no podemos hacer nada. Y, vale, lo primero tenemos que esperar porque necesitamos ya tener level 5 para intentar hacer cositas. Y, bueno, vamos a ir puntuando mientras que pueda apuntar aquí el nivel. ¿Veis eso? Esa marquita que tiene como el Espion, pues esa es la pasiva, que la voy a comentar lo mismo. La pasiva, lo que hace es que Mimikyu, ¿vale?, como estáis viendo aquí, tiene la pasiva de Fracto. Y, bueno, aquí creo que lo que hace es que disminuye el daño temporalmente. Esa pasiva, ¿vale?, la de disminuir el daño, se aplica cuando el rival nos pega. Que en este caso nos ha pegado el Espion, que también dejamos una marca que es Pokémon que nos ha pegado y, por tanto, nos ha quitado la máscara. Es decir, en este caso, Espion también. Lo que hace la marquita es que, aparte de que tenemos como visión de Espion durante 5 segundos, porque, me refiero, la marca como tal dura 5 segundos. También lo que hace es que pegamos daño adicional a ese enemigo y si vamos hacia ese enemigo vamos a tener más, eh... Pues, decirlo, eh, que me sale más velocidad de desplazamiento. Así que, bueno, aquí... ¡Uy! Casi lo doy con el garrazo, pero fallé. Casi, pero fallé, pero bueno. Eso. Luego, después de que nos la quitan, pues, tenemos que estar un cierto tiempo sin la pasiva, como habéis podido ver. Y una vez que la volvemos a tener, pues, nada, eso es un ciclo que se repite. Espero que haya quedado todo bien, todo claro y... Algunos se preguntarán... ¡Uy, me dejas! Gracias. Algunos se preguntarán... ¿Cómo sabemos que tenemos la máscara? Yo os diré... ¡Uy, que no puedo creer, eh! ¡Uy, que lástima, tío! Que se me ha escapado la serena. Vale. Iba a decir que la podemos tener como por el adorno de la vida que tenía antes de pelearme contra la serena. Pero claro, ¿qué pasa? Que ya... Que bueno, ya se me ha desvanecido, obviamente, porque me ha pegado. Pero bueno. No pasa nada. Puntamos por acá. Intentamos tener más cargas. Intentamos... Ahí estamos. Vale, que me puntúe mi síndrome que tiene 30 puntacos. Ahí está. Vale, bien. No vamos a cerrar el molbojito, pero ahora tenemos un buen inicio. ¡Uy! Ahí estamos. Le damos. Vale, vale. Bien, bien, bien. Y vamos a hacernos esto rapidísimamente porque ya estoy viendo lo que necesitamos. Entre... ¡Uy, Dios mío! Cuidado, Sinderis, que se muere con el... Con el Regiro. Entre... Yo con Karantoña. El Sinderis también, que... Como el Sinderis tiene mucho daño. Nos lo reventamos, pero facilísimo. Así que bueno. Vamos a intentar subir. No tiene pinta. Aquí fallamos. Eso ha sido intencionado, ¿vale? Para tener el básico potenciado, gente. No... No. O sea, ha sido... Eso ha sido intencionado, ¿vale? No... No se confunden ustedes. Vale. Aquí, sinceramente, me gustaría poder tener ya mi movimiento Unite. Pero, claro. Claro, es que digo, voy. Tiro la sombra vil, vale. Tengo ya. Para atraparlo hasta poca vida. No se pueden acercar ellos. Vamos. Uy, le digo. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola, amigos. Hola, amigos. No, no, no. Tú no puedes escapar. Pues sí. Por ti. No. No llego. Vale, por tanto. Hay que comentar la sombra vil. Y que... Claro, que sí es verdad que la estoy usando así. Y no os he comentado lo que hace. Así que... Disculpen un momentito. Voy a intentar por aquí. ¡Uy! ¿Qué pasas? ¡Uh! Estamos fuera. A ver, salen, amiga. También. Vale, aquí apunto de mi equipo. Y, mira. Os cuento lo que hace sombra vil, ¿vale? Sombra vil. Lo que hace. ¿Vale? Para una idea que... Para que tengáis una idea. Es que... Eh... Cuando la acercamos a algún tipo de muro. Muro, arbusto o cualquier cosa. Tiene más rango. ¡Uy! Uy, el dragapult ahí. Tiene más rango. Entonces, al principio parece que tiene poco rango. Pero si lo juntamos con... Paredes, arbustos... Esa clase de cosas. Pues mirad. Este es el dragapult inicial. Pero si por ejemplo lo metemos en este abuso. ¡Uy! ¿Veis? Eh... Se como duplica el rango. Por así decirlo. O sea, tiene más rango. Lo cual... Eso hay que intentar aprovecharlo en la medida de lo posible. Así que... A ver si por aquí no puedo. ¿Estamos? Y otra cosa importante. Cuando nosotros eliminamos a un... A un rival que tiene sombra vil. ¿Vale? O sea, me refiero a la marca. Porque mirad. Ánimo lo que vais a ver aquí. Un segundito. Que tiene que aparecer el rey. ¿Estamos? ¡Uy! No la ha dado. No la ha dado. ¿En serio? Bueno, de hecho me puedo meter aquí. Oye, bueno, ahora... No, no, no. Hay que tener cuidado porque si no se cura. ¿Veis que cuando dejo sombra vil... Dejo como esa marquita que es como... Una especie de sombra dando vueltas. Tienes que decirlo debajo del rey. Mirad. Ahí. ¿Veis? ¿Veis esa marquita? Pues si eliminamos a un Pokémon que esté marcado por la sombra vil... Se nos reinicia el movimiento. Lo cual eso es muy importante. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es que claro, esto nos va a permitir, por ejemplo... Pues poder estar tirando todo el rato sombra vil. Tiro un sombra vil. Me acerco. Carantoña. Elimino a un Pokémon. Tiro de nuevo sombra vil. Estoy al lado. Espero que se recargue de nuevo el carantoña. Tiro carantoña. Así. Podemos estar así todo el rato. Y por cierto también, pues para los que se pregunten por qué llevo muñecos serinjas principalmente... Es para poder combinarlo con la carantoña. Ya que la carantoña como tiene tanto cooldown... Pues normalmente lo que haríamos sería... Tiramos el papel. Pasamos. Luego tiramos la carantoña. Tiraríamos muñecos serinjas para que la carantoña se reinicie el cooldown. O sea, para ganar tiempo básicamente. Y luego después de eso pues volveremos a tirar carantoña. Para que tengáis una idea. Por eso lo llevo así. Lo llevo también con ataque X. Pero no lo... Yo, sinceramente, por lo menos con carantoña... Uy, hola Serena. Yo, sinceramente, no lo veo tan... Tan conveniente. Y luego ya pues, por último que me falta explicar... Que no lo expliqué todo. Es el movimiento de United. El movimiento de United lo que hace... Es que... Es como una ulti del logro, ¿vale? Una ulti del logro, pero peor. Porque lo que hace es que Mimikyu salta al oponente. Lo atrapa como en su disfraz. Le empieza a quitar vida. Y durante ese tiempo el rival no puede ser atacado por ningún otro aliado. O sea, solamente puede recibir daño de ti. O sea, es decir, del movimiento de United. Y, aparte, Mimikyu se da un escudo. Si durante... El tiempo que el Pokémon esté atrapado en el disfraz de Mimikyu. Vale. Oh. Lo voy a gastar aquí de United. Pero sí voy a gastar semillas. ¿Cómo? ¡Ay! Vale, echamos de vuelta. Pero como os iba diciendo, gente. De que el movimiento de United, una vez que nosotros atacamos a alguien... Ese enemigo no puede ser atacado por el resto de nuestros aliados. Y, aparte, nos damos un escudo. Si durante el tiempo que el rival esté estuneado nos quitan ese escudo... Mimikyu automáticamente para de hacer el movimiento de United. Lo cual, pues, claro. Hay que intentar tirarlo, pues, a un Pokémon que esté como lejos de los aliados. O un Pokémon que sea muy... Que pegue mucho y que los otros aliados no peguen. Para que de esta forma no se pueda liberar. O por lo menos no se pueda liberar tan fácilmente. ¡Uh! Aquí me he metido aquí todos. Vale, tiro el chiringa. ¡Tipo, por favor! Vale, aquí realmente debería haberme tirado al Espion, pero bueno. Vale, bien. ¡Ay! Sombra vil a la nada. Bueno, mentira, mentira. Era más para tener el básico potenciado, gente. No... No... No se preocupen. Vale. Ahí, por ejemplo, ¿vale? Debería haberme tirado el movimiento de United al Espion. ¿Por qué? Porque Espion tiene mucho más ataque... Mucho más ataque y es mucho menos defensivo que... Que Humble. Pero, eh... Pero, eh... Igualmente... Ha sido un buen movimiento de United. Hemos podido... Luego, por lo menos, eh... Sacar del combate a alguien. Así que, hombre. Está bien. Pero sí, es verdad que lo podíamos haber jugado mejor. Sí. Pero bueno. Bueno, gente. Yo soy más gano, ¿vale? Es mi tema. ¡Uy! Sí, de hecho, vale. Yo voy a ir por acá. Sí, ya, sí. Van aquí peleándose. A mí, sinceramente. No me... No puede ser. Me ha cancelado. Bueno, amigo. Amigo. ¡No! Unos momentos después. Asco, tío. Me la he remontado al final, tío. Pero por qué... Bueno, gente. Creo que he quedado ya demostrado el increíble potencial de Mimikyu. Sí, es verdad que al final me he rayado bastante porque pensé que no iba a ganar. Pero nada. Luego, claro. Luego, luego, el... Los puntos. Digo, vale, vale. No era tal para lo que hubiese. Porque, claro. Yo pensé que mi equipo no había puntuado. Porque yo no pude puntuar por el tema de que estaba el dragapull. Pero... Claro, pensé que tampoco mi equipo había puntuado. Pero bueno. El caso. 9 kills. 60k. Ya habéis visto. O sea, Mimikyu está muy bien con lo que era Antonia. A pesar del nerfeo. Sigue estando perfecto. Así que, bueno. Aquí tenemos el daño. Los movimientos, como siempre. El muñeco es el ninja. Pues por eso. Para intentar ganar tiempo para volver a tirar que era Antonia. Y demás. Así que, bueno, gente. Voy a ir dejando ya este vídeo por aquí. Y espero que os haya gustado este vídeo. Os haya gustado dar like. Si no os suscribieron. Recordad también que estoy en directo en Twitch. Estoy para tuve. Pero seguí de donde podéis ir para ver cómo jugar en Mimbo y en directo. Para que yo soy yo de subir a Master. Y sobre todo, me ayudáis a mí a subir a Master. Mimikyu está bastante bien. Es bastante divertido de usar. Se puede llevar también con garra hombría. Y si queréis ver un vídeo de yo jugándolo con garra hombría. Pues ya sabéis. Podéis dejar un buen like a este vídeo. Suscribiros si no lo estáis. Y pues eso. Principalmente, pues. Mostradme que tenéis como interés, digamos, en verlo. Así que bueno, gente. Que me enrollo mucho. Espero que me hayáis un muy buen día. Una muy buena tarde. Una muy buena noche. Y nos vemos en el próximo vídeo. O directo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.